La música es alimento El amor siendo este el cimiento De la vida entonces sería yo Aquel pasado de peso Romántico hasta el hueso Qué ironía Más todo es al revés Le escribí más de tres Cientas diez canciones Y nada cambia aquí Sigo de infeliz Buscando soluciones Me encantaría caer No solo tropezar Por alguien que realmente Aprecie a mí cantar No quiero ser aquel Aquella desperdición La vida entera Siendo tonto al corazón Ni modo ese soy yo Y me dicen por ahí Que lo único necesario Realmente extraordinario Es el amor Entonces cambiaré No dejaré cantar ya mi guitarra Pues no me han servido de nada Ahora le doy Pues todo sigue igual La lectora más capaz Y no me servirá Y es que la verdad No he podido conjugar El verbo amar Me encantaría caer No solo tropezar Por alguien que realmente Aprecie en mí cantar No tengo tanto amor No tengo tanto amor Más no lo que depositar Pues no la resistente O tu mano está Así como no fallar No tengo tanto amor No tengo tanto amor ¡Gracias por ver! No puedo abandonar mi único manjar, mi único alimento Mas no quiere decir que esta cicatriz sea solo un recuerdo No quiere decir que esta cicatriz sea solo un recuerdo No quiere decir, que esta cicatriz sea solo un recuerdo No quiere decir que esta cicatriz sea solo un recuerdo No quiere decir, que esta cicatriz sea solo un recuerdo